¡Suscríbete! 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 Cosa que no he hecho desde hace tiempo Pero creo que subiremos un vídeo diario Lo que pasa Es que lógicamente serán vídeos A lo mejor de media hora De 40 minutos, más o menos Porque yo creo que Yo creo que es un juego Larguito y tal Y hacer vídeos largos Pues la verdad es que no me acaba de gustar Entonces vamos a ello Y vamos a centrarnos en la historia Y vamos a ver que pasa Ya te digo, tengo muchísimas ganas de jugar a este juego Ya en cualquier música que se precie Si hay un piano ya Ayuda mucho que la música sea fantástica ¡Suscríbete! 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 El protagonista es curioso, se llama Trico Pero parece ser, yo me pensaba que era el nombre Que le había puesto, le habíamos puesto Trico en la historia Pero veo que no, veo que Trico es el nombre de la especie O sea que es curioso Ha vibrado un poco Que guapo tío, es que estos gráficos son una maravilla O sea yo, yo la verdad, yo prefiero este tipo de gráficos Antes que, no se Son gráficos muy guapos Son gráficos, a ver Hay gráficos realistas hoy en día Pero estos gráficos son una maravilla O sea realmente, son los gráficos que un poco Te hacen soñar, o sea está muy bien Parece ser que hay un narrador de la historia Vale, que es el chico Ya sabemos que ahora es mayor ¿No? ¡Quieres! No. Hiro. We're here We are here Eso es lo que yo quiero decir. Yo soy Trico. 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 ¿Trico? ¿Trico? ¡No! 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 Mmm... Bueno, lo primero que se ha visto en la presentación es que tiene el cuchillo. Al principio no se puede mover. Vamos a quitárselo. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Bueno, empezamos mal nuestra amistad, ¿eh? Porque, macho... Bueno... Pobre chaval. Así es que... Bueno, aún está vivo. Eso quiere decir que no hemos muerto. En teoría, durante la historia, yo seguramente moriré un montón de veces. Si se puede morir, moriré un montón. Ya lo sabéis del Uncharted 4, que moría a saco. Así que, bueno... Ya os podéis imaginar. Que me voy a morir, me voy a perder... Bueno... Todas estas cosas. Que intentaré todo lo posible que no pase. Pero... Bueno... Ya tiene una cosita menos. ¿Ahora qué? ¡Hombre de algo! ¡Hombre de algo! ¿Esto qué es? ¡Saltar! ¡Ay! ¡Lanzar es el cuadrado! ¡Ale! 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 A mí se come barriles, tío. ¡Toma! ¡Gracias! Bueno Vamos a ver si hay más Vale, estoy viendo otro Mira, hay otro ahí Vale, bien Bien, vamos a acostumbrarnos a los mandos Se agacha solo Vale Empezamos Empezamos bien Empezamos bien Esto en el momento adecuado será una muerte ya Vale Coger con el cuadrado Ah no, con la redonda Vamos a soltarlo Y vamos a pillar el de abajo Bueno, de momento el puzzle es fácil No, no tiene mucha complicación Macho ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo recoger? Redonda Venga, va Toma, perry Mira, aparte Aparte será el perry oficial Este será el perry oficial de verdad Venga, come Que tengo otro preparado ¿Te lo doy ya? Macho Toma Ay Ya me voy Ya me voy Pero antes pillo esto, ¿vale? Para dártelo luego Una criatura que come barriles de luz Unos barriles curiosos Toma Toma Ya está Ya está ¿Verdad? Agata Agata Duya Yatishi Sostim O No Z O Tricono Agata Naiktu Agotu Karago Zikuti A ver... ¿Esto lo puedo pillar? ¿No? No puedo hacer nada aquí. Vale. Ya lo veo. Venga, fuera. ¡Macho! Ya te digo yo que este chaval no pasó de esta noche. Bueno, a dormir otra vez, macho. Es un juego guapo, eh. Me lo voy a pasar muy bien jugando a esto. Espero que vosotros también, eh. Porque lo voy a subir entero de principio a fin. Es una historia que creo que merece la pena ver. No me comas, tío. Bueno. Me parece... Parece un gato. Ahora que tenemos gato por aquí ya... Nuestro gato de vez en cuando nos levanta así. En plan... Tengo hambre, macho. Levántate ya. A las seis y media de la mañana, eh. Esto hay que puntualizar. Vale, ahora le puedo llamar. Ya, como te quito eso, macho. Me podré subir a él otra vez. Tiene buena pinta. Porra, macho. Bueno. Uy. Macho. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Vale, pues ya está. Oh bueno. Sí, sí. Claro. No. Ahahah. Sí. Ya no, no. Tu eres disista y aprende lactions. Mejor asombrarte una pesada... Sí, luego tu quieres entrar como hombre... ola tapás, está tomado el de displayed. Caca, pero esto esiza otra parte. Bueno, ¿ahora qué hacemos, macho? Ya está, ya se ha acabado la historia ¿Era esto lo que tenía que hacer? ¿Ahora qué? No, mira Vale, aquí hay un barril No puedo subir No me chafes, eh No me chafes Bueno, si tienes tanta hambre ya te lo puedes comer, macho Aquí hay otro ¿Puedes? O lo lanzo yo ¡Hala! Bueno, se los come Por aquí puedo entrar ya de paso, que hay neblina Al fin No Aquí no hay nada. No hay nada. Curioso, ¿eh? Esto. Un poco curioso, ya te digo. Habrá puzzles a casco porro por aquí. Así que... Un poco curioso. Un poco curioso. Un poco curioso. Un poco curioso. Pejazo de arma, ¿no, macho? ¿Y ahora qué? Ok. Vale. Vale. Esto tiene pinta de romperse. ¡Qué guapo, eh! De verdad. ¡No me pises! ¡No me pises! ¡Que soy muy joven para morir! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! A pesar de sus relatos no sentí ningún miedo, eh. Y si... ¡Fui! Bueno, mejor no lo hago aquí. No va a ser que me tire para abajo. ¿Vienes? Vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. Bueno. Parece ser que... Tengo que lanzarme aquí. ¿Vienes? ¿O qué? ¿Vienes? ¿O qué? No parece que quiera venir. ¿Esto qué es? ¡Vamos! 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 Parece ser que ya sé lo que tengo que hacer. ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien Una cadena Vale 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 Un buen trabajo Vamos a ver si con esto viene Toma Venga Mira comida Bueno Una pequeña duchita gratis Vamos a darle más comida de paso Muy bien Venga comételo Mira que lo coge No te digo Barriles de luz O sea Venga toma Este se lo voy a colocar ahí Bueno Un poco fallido el tiro Ahora Venga macho que te queda uno Te queda un barrilite Un barrilete Macho Venga cómetelo Ole ahí Vámonos Va Uy Uy Bueno aquí creo Lógicamente Que tendré que usar a este buen A este buen hombre ¡Hombre! Gracias Gracias por dejarme la colita Bueno Anda que Por favor La colita Que estoy aquí solo Desamparado ¿Qué pasó? Venga Venga sube Ay Bueno bien Bien Ha servido a su propósito Venga vamos Mira esto tiene pinta De poderse subir bien Creo que le voy a bajar un poquito Los ajustes de luz No se me da impresión ¿Cómo que te vaya bien? Pero sácalo de ahí Macho Bueno Tampoco Tengo mucha idea De cómo sacarlo Esto se puede coger Bueno Vete a casa Dice Qué guapo Qué guapo Creo que así se ve bastante mejor Exacto El nido Va Va Esto tiene pinta De poderse De poder ir por aquí Un poquito accidentado Un poquito accidentado ¿Y tú qué? ¿Vas a venir o qué? A lo mejor le tengo que abrir un puente A lo mejor le tengo que abrir un puente Vale Vale no Ya viene Ya viene Ya viene El perrito Ay Que me caigo Vamos a poner otra vez Ya que hemos cambiado Ya que hemos cambiado La opción Vale Hemos mejorado Bien Vale Esto tiene pinta De destruirse Bueno No sé exactamente Lo que había pensado Para subir Yo pensaba que se quedaría arriba Pero bueno Se ha caído Me caigo Vámonos de aquí Macho Rápido ¿Y tú qué? Ah Él también Da igual Que pese Toneladas O sea ¿Vienes? Venga Vamos a meternos por aquí ¿Y ahora qué? Bueno Bueno por ahí Lo tienes un poco chungo ¿Eh? De entrar A ver No hay nada Que pueda mover ¿O qué? ¿Y por aquí? Va Esta es la puerta Que hemos tirado abajo Si le llamo Por aquí Subirá Parece que lo estoy oyendo Si ¿Subirás aquí o qué? Tiene pinta Vámonos No quiero morir aplastado Vale Bien Bien Vale Ya lo tenemos dentro Eso no tiene pinta De brillar Dale Dale un rayaco No Todavía no Ahora Exacto Aquí tenemos un barrilete Toma No tío Se lo come en el aire ya tío Qué gran animal Venga vamos Es un buen animal de compañía La verdad es que mola mucho Molaría tener un animal de compañía Que señalas a un sitio y tira rayos ¿Y ahora qué? No parece ser que Vale Vale Por aquí he venido Un poquito peligroso ¿No? Más que nada Por el otro lado Que no veo el fondo No veo el final ¿Ahora qué hacemos? Perry Bueno parece que ahí hay cosas para subir ¿No? A ver Quédate ahí No te muevas Mola porque pareces un Un trapo tío Ahí subiendo por el animal este Pareces un niño de trapo Vale Bien Bien Mira un barrilete Bueno de momento es fácil Esto hay que decirlo Toma Perry Toma Toma Mira lo huele y todo Vale Vale a ver ¿Qué hago ahora? ¿Puedo subir más? Vale Vale Parece ser que ahí hay una entrada Una cadena Y una entrada ahí bien Bien bonita Vale Bien Vamos bien Ostras que me caigo ¿Nos has comido eso? ¿Nos has comido eso? Venga macho Vale ¿Qué pasa? ¿Necesitas que te lo dé o qué? No hay problema ¿Qué pasa estamos? ¡Uy! ¿No puedo? ¿Lo suelto? Vale Bien Ahora sí Toma Perry Venga Cometelo Venga hombre Que no tenemos todo el día Vale Bien Ahora ven Va Ven aquí Venga Es un juegazo Me lo estoy pasando en grande Macho A ver Con este bicho Emplumado A ver No te muevas No te muevas Bueno mira Si puedo llegar aquí más fácil Pero que haz No te muevas No te muevas tanto Ay 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 Quiero subir No lo estamos haciendo bien, ¿eh? Tú y yo, macho Anda, vente Que iremos por la parte fácil Ven Vente, vente Sí, ven aquí Ven aquí, macho Que lo estamos haciendo muy complicado Con lo fácil que es subir por aquí Venga, quédate aquí, ¿eh? Y no te muevas Hombre, macho No te he dicho que no te muevas Vale, venga Venga No hay que tratarlo como un... ¡No! ¡No te vayas! Pero, tío Pero, tío Venga, ya estoy en tu nariz Bueno, vamos a volver a intentarlo Me lo ha dejado fácil, ¿eh? Este animal Pero esta vez he sido yo el loco Que no ha sabido aprovecharlo Me lo ha dejado bien fácil Venga, va Ya estoy ¡Ya estoy preparado! ¡Ya estoy preparado! ¡Venga! ¡Venga! Ahora no te me has puesto como antes, ¿eh? ¡Macho! ¡Venga! ¡Medio año aquí! ¡Venga! ¡Venga! Es que no sé cómo decirlo ¡Le llamo! Nada Ya te digo yo que no lo estamos haciendo bien, animalucho A ver Vente pa' acá Te pa' acá Y no lo estamos haciendo nada bien A ver si no se mueve, macho Es que se mueve y se va pa' allá Venga, quédate aquí Quédate aquí Aquí, ¿eh? No te muevas No puedo subir, macho No puedo subir No No te muevas No te muevas Ven Vente Y no te muevas esta vez A ver si vas rapidito tú también, nene ¡Venga! No te muevas No te muevas No te muevas ¡Ah! ¡Dios! ¡Por fin! Oh, qué maravilla, ¿eh? Esto sí que es trabajo en equipo No como antes Que el perro hacía lo que quería Sí, ya sé, ya sé Ya sé que aquí hay una cadena, macho Pero es que no te quedabas el rato suficiente Vale Bien Uf No te caigas, eh, chaval Ahora Vale ¡Uy! ¡Lo hemos conseguido! Venga, ven ¿Subes? ¿Lo podríamos haber hecho antes? Esto me podría haber subido en ti Una puerta y una entradita Vamos a ir por la entradita Ah, mira ¡Qué bien! Perfecto Un poquito de comida ya Un poquito más ¡Toma! ¡Ole! Venga A reventar esto Bueno ¡Buen trabajo! Vamos avanzando Vamos avanzando Un poquito lento eso Una salida Y una salida Vale Una salida para el animal Y una salida para mí ¿Vienes? Sí, ya viene Un poquito accidentado esto Pero viene Perfecto, macho Muy bien Hemos salido en alguna parte Vale No parece que podamos ir a ningún lado Por aquí tampoco Por aquí tampoco No Por aquí no hemos venido Esto es otro sitio Vamos a llamarle Parece que nos tendremos Que nos tendremos que volver a entrar Yo me pensaba Que ya menos lo habríamos pasado Pero he visto que no Debemos que volver a entrar A la fortaleza No sé Mira Mira Por ahí parece un agujero Para entrar yo ¿Vienes? Vale, ya viene Venga Vente 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 a ver si podemos parece que ole ahí como mola tío parece que bueno el chucho lo ha hecho por nosotros yo pensaba que tendríamos que subir pero veo que no más puzzles esto que es le damos con el no puedo agarrar no parece ser que haga nada con esto voy a agarrar por aquí un barrilete que siempre va bien darle de comer yo supongo que va pillando confianza conmigo a medida que le vamos dando comida esto ya lo hemos visto así que será interesante descubrir donde están todos los barriles toma Perry no te lo comes toma hombre está distraído con esto fuera de aquí está contento no entiendo nada no entiendo nada macho venga va a ver cómete esto va Perry venga no entiendo bien por qué esto le afectaba tanto toma mira está oliendo toma uy has fallado tienes que practicar que yo ya no sé lanzar bueno que raro eso donde se ha caído lo vemos o que si lo vemos ahí roto que cosa tan rara a lo mejor es una especie de aparato de control y eso buf lo que hay aquí no parece ser que le guste mucho vamos a subir por aquí aunque hay una puerta bueno por aquí está clarísimo que no es mira me está siguiendo esto no es no venga puedes reventar esta puerta con tus poderes o qué no lo parece y por aquí a lo mejor puedo subir por aquí quédate aquí venga va sí parece ser que sí ¿no? mhm 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 ahora salto dirigido bueno mhm mhm ¡Uff! ¿Dónde me he visto ahí, macho? ¡Uff! ¡Uff! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, la pina de la muerte ya... Además, bien, bien chunga la pina de la muerte. Bueno, aquí las... Las runas y todo esto... Bueno, es por ahí, al menos. Lo hemos descubierto. Bien. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, macho, porque... Así continuaremos desde aquí. Es un juego muy guapo. Tengo muchas ganas de saber qué pasa con esta historia y qué pasa con este animal y de dónde ha salido y quiénes somos nosotros también, que es interesante que... Aparte somos el narrador, que parece ser que ya se ha hecho mayor. Entonces yo creo que debe ser una de estas historias chulas, un poquito... con un toque de... antiguo y tal. Mola mucho el bicho, es muy guapo. Pues nada, gente. Espero que os lo hayáis pasado bien. Ya te digo, cada día... Nos pasaremos un poquito más de este juegazo. Es un juegazo, yo os lo recomiendo. Y nada, por supuesto, nos vemos en el siguiente vídeo. Y muy buenas partidas para todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!